El convenio firmado entre Ecopetrol y Cormazdalena hace parte de la Alianza para Recuperar la Navegabilidad del Río Magdalena, la cual contempla asignar recursos en la medida que se designen y aprueben cada uno de los proyectos para la realización de obras de dragado entre la Armada y la Bufalera a la altura de Barranca Bermeja. Ecopetrol será el encargado de la supervisión del convenio y el suministro de información sobre los avances y los trabajos a realizar. El convenio tiene distintos elementos importantes de resaltar. El primero, relanzar la relación entre Cormazdalena, Ecopetrol y el desarrollo nacional sobre el río. La relación estaba fundada sobre un contrato ya no vigente, que pues no terminó bien para el país, y era el momento de volver a ponernos sobre la mesa, a trabajar conjuntamente, a aportar recursos para ser garantizable la navegación. El contrato en particular tiene unas finalidades bien importantes, y es la auditoría permanente de cada peso que se ponga por parte de Ecopetrol, la cofinanciación conjunta entre Ecopetrol y Cormagdalena, y la maximización de los elementos que tenemos. La firma de este convenio se dio en el marco de una visita que realizó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Barranca Bermeja. El trabajo a realizar tiene como objetivo garantizar la navegabilidad del río Magdalena y su desarrollo como una alternativa comercial y turística para el país. La ministra fue muy clara en manifestar que la prioridad es la contratación de la mano de obra local y el pago oportuno a los proveedores. Es que la mayor parte del empleo operativo es local, y las concesiones, todas, sea esta o sea las otras, tienen un componente de impacto social muy importante y en la práctica contratan la mayor parte de la parte operativa en la región. Y toda la preocupación en la negociación que hemos venido haciendo, que no ha culminado, es que dentro de los recursos que hay en la fiducia se le pague primero a los proveedores locales, a los empleados, y eso es lo que se ha hecho en ese proceso, se le ha pagado sobre todo a los empleados locales, a los proveedores, y es un requisito fundamental de esa nueva, digamos, negociación que estamos haciendo para evitar caducar. ECO Petrol y Cormagdalena han sido históricamente aliados en el propósito común de recuperar la navegabilidad de la principal afluente hídrico del país, y ahora ratifican la voluntad de intervenir en obras que garanticen su recuperación. Inicia con un aporte de ECO Petrol de 5 mil millones, dentro de un marco presupuestal muchísimo mayor, extendible también, y de igual manera inicia con unos aportes financieros y materiales por parte de Cormagdalena. Como insisto, la draga Cormagdalena 1 debe destinarse a partir de ahora a dragar el canal de la Armada. La empresa transporta por lo menos 15 millones de barriles de estos productos a través de esta importante arteria fluvial, por lo que cuenta con seis muelles que conecten las refinerías de Barranca Bermeja y Cartagena.